Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Raquel Cárdenas. Seguimos meditando el segundo mandamiento de la ley de Dios, de amar a Dios, perdón, de no tomar el nombre de Dios en vano. El segundo aspecto de la blasfemia que estábamos hablando, que es extensiva a las cosas sagradas, a las cosas santas, a las cosas que tienen relación directa con Dios. Así que también se peca de blasfemia cuando se abusa, se insulta, se ataca el nombre de Dios a través de la Virgen María, los santos, la Iglesia Católica, los sacramentos, todo lo que tenga que ver directamente con Dios y es santo, y nos burlamos de Él, entonces estamos también cayendo en pecado de blasfemia. Que el Señor los bendiga a todos.